La frecuencia del 88.1 Universal XHRE de FM, transmitiendo desde la Ciudad de México. La frecuencia del 88.1 Universal XHRE de FM, transmitiendo desde la Ciudad de México. La frecuencia del 88.1 Universal XHRE de FM, transmitiendo desde la Ciudad de México. La frecuencia del 88.1 Universal XHRE de FM, transmitiendo desde la Ciudad de México. La frecuencia del 88.1 Universal XHRE de FM, transmitiendo desde la Ciudad de México. La frecuencia del 88.1 Universal XHRE de FM, transmitiendo desde la Ciudad de México. La frecuencia del 88.1 Universal XHRE de FM, transmitiendo desde la Ciudad de México. La frecuencia del 88.1 Universal XHRE de FM, transmitiendo desde la Ciudad de México. La frecuencia del 88.1 Universal XHRE de FM, transmitiendo desde la Ciudad de México. Universal 88.1